Fórmula Financiera Fórmula Financiera Y luego anuncian compra de 707 pipas. A ver, cuéntanos, ¿qué saben ustedes? No es correcto. Bueno, aquí hay una situación muy clara que quiero precisar. Nosotros entramos a dar un apoyo en un plan de contingencia como sector. Queremos favorecer a nuestra sociedad. En Canacar tenemos agremiados más de 6 mil socios. Tenemos aparte más de 70 mil camiones en todas sus modalidades, en las cuales por eso es importante que así como ofrecimos un apoyo para un plan de contingencia, hoy tenemos que hablar de la importancia de nuestro sector. Recuerdo cifras. Nosotros generamos casi el 3.6 del Producto Interno Bruto. Movemos, considerando el último tramo, casi el 88% de las mercancías que se consumen y producen en este país. Motivo por el cual somos un órgano que tenemos que ser serios en las disposiciones, en la capacitación. Y hoy subrayo un tema. Uno de los tantos temas que se ha mencionado y que se ha generado polémica ante la posibilidad de contratar 2 mil conductores de camión. Si ustedes analizan la información que hemos proporcionado como sector, venimos mencionando un déficit de 50 mil operadores. Ojo, operadores, no choferes. Los operadores deben tener un grado de capacitación, de profesionalización en medidas de seguridad, en profesionalismo, en optimización de los equipos que estamos utilizando. Y el tener choferes que de alguna manera van a llegar a prepararse para ser operadores. Hay un proceso todavía. Por eso la capacitación resaltamos que es muy importante. Hoy ser operador queremos dignificar mucho el oficio a través de la profesionalización. Hoy en Canacar estamos trabajando en la generación de centros de capacitación a lo largo y ancho de la República. Tenemos ocho que están bajo la supervisión de un programa de plan de estudios de Canacar. Son insuficientes para lo que necesita el país, pero estamos trabajando en hacer crecer eso. Y motivo por el cual nosotros debemos ser un órgano de interlocución, un órgano sensato de mencionar, que si pensamos incorporar 250 pipas, debe ser en base a un programa serio de incorporación, en base a cómo se nos pueden proveer, de habilitar, de preparar, incluso aunque ya tengamos una preparación de conductores o operadores, y los preparando para que salgan al servicio de la calle. A ver, ahí te voy a interrumpir, Enrique González Muñoz, presidente nacional de Canacar. Estamos en un escenario de hechos, porque ante la emergencia de la escasez de combustible, la deficiencia en la distribución del mismo, ustedes salieron como Canacar, ofrecieron un plan de actuación para subsanar de manera parcial esta eventualidad, y a pocos días de que ustedes ya comenzaron a echar a andar este plan, anuncia el gobierno mexicano la adquisición de 500, primero dijeron, luego más de 700 autotanques. Entonces, esto en sí mismo, ¿ustedes cómo lo toman? En primer lugar, y en segundo lugar, esta parte de los conductores, que de manera fast track los están contratando, y no sé si el nivel o el tabulador salarial esté adecuado con lo que ustedes ven en la industria, en el mercado. Bueno, sí quisiera apreciar un dato muy claro. Pero entramos a buscar, a minorar una problemática que había de abasto. Podemos decir que en ese sentido estamos satisfechos hasta donde nosotros podemos actuar. No hemos obtenido los resultados que el licenciado Uriel y Ofre dará datos más concretos, no hemos obtenido los resultados que quisiéramos, y que todas las ciudades ya tuvieran el abasto que quisieran. Yo les puedo decir que hoy venía de León, Guanajuato en la mañana, y el hablar ya de filas de 10, 20 carros, pues es una ventaja y no las de kilómetros que veíamos. Pero no podemos cantar victoria y decir que esto es una generalidad en la República. La ciudad de Guadalajara todavía cuenta con problemas muy serios, que tenemos que enfocar baterías y volver a hacer dentro de estas sinergias, de alguna manera, un ataque de algún modo de abastecimiento a esta región. Entonces, si efectivamente nosotros iniciamos con un proyecto que sabíamos, nunca vamos a cubrir el 100%. En México es indispensable saber que esa infraestructura que hay en ducto se tiene que volver a utilizar y seguir con el porcentaje que es responsable, que simplemente venimos moviendo. Hoy, ante la contingencia, buscábamos eso. Hoy no podemos decir que estamos operando a la máxima capacidad de los equipos que tenemos, porque no sigue habiendo un tortuguismo. Nosotros requerimos de cuatro horas entre la carga y la descarga, y sigue estando entre ocho y dieciocho horas. Nosotros requerimos... ¿Es un compromiso que hicieron del gobierno mexicano con ustedes de que se iba a reducir? ¿No se está reduciendo? No se ha reducido, pero sí se redució sustancialmente de las 72 a 18 horas que había antes. Pese a eso que no se ha reducido, hemos logrado tener ya un abasto mayor en las principales entidades donde había falta de gasolina. Y eso es cierto, ustedes entraron y se notó. Empezó el abasto a través de, obviamente, de carreteras, de lo que son los dobles remolques que ustedes manejan en Canacar. Entraron de lleno. A mí me llamó la atención, Enrique, cuando... Enrique Uriel, cuando entra el... Cuando dice el presidente, perdón, dice, bueno, vamos a comprar pipas. Y dice, y si le consultamos a la Canacar, si podía satisfacer esta demanda que teníamos. ¿Qué sucedió? Porque lo que se entiende que dice el gobierno es que ustedes iban a estar listos hasta marzo. ¿Así es? A ver, cuéntanos qué es lo que pasó. Uriel, por favor. Gracias, buena noche. En efecto, un poquito retomando también la pregunta que hizo Marco, nosotros como iniciativa privada, sometemos a consideración de la autoridad, sugerimos estrategias y planteamos escenarios. Pero siempre seremos respetuosos de las decisiones que tome la autoridad misma. En este caso, nosotros estamos convencidos de que eficientando la logística que hemos platicado, vamos a tener un mucho mejor resultado del que hemos alcanzado el día de hoy. Número dos, también recibimos por parte de la autoridad y puntualmente de la Dirección General de Pemex, una atenta invitación para que incrementáramos el parque vehicular. Cuando recibimos tal invitación, llevamos a cabo una asamblea entre las 150 empresas que formamos parte de este sector y llegamos a la conclusión de hacer un calendario de entregas. Los autotanques, como tal, que están divididos entre un tractor, dos tanques y un equipo que conecta a dichos dos tanques, el cuello de botella se encontraba en la fabricación de los tanques. Y reflexionamos mucho la propuesta que ingresamos a nuestro cliente y no quisimos ser irresponsables, no quisimos generar una expectativa diferente. Pero ahí te interrumpo, ¿los autotanques se producen en Estados Unidos, en México, donde se compra, cómo se importa? Se producen en México, hay cuatro principales armadoras en el país que son a las que nosotros recurrimos y podríamos nosotros incorporar de manera paulatina los 250 autotanques que se traducen en 500 pipas, que es un número cercano al que estamos escuchando que la Administración Pública adquirió. ¿Cuál será el destino de las unidades que adquirió la Administración Pública? No tenemos claro cuál va a ser el rol que tendrán en esta logística y en esta distribución de hidrocarburos. Lo que hemos escuchado, como ustedes también en los medios de comunicación, es que su finalidad también será aminorar los retos de distribución cuando la infraestructura de ductos quede detenida por alguna afectación que tenga. Si observamos, la gran mayoría de los equipos que adquirieron están en modalidad sencillo. También hay que recordar que la distribución no únicamente se concentra en los traspasos que nosotros hacemos, sino también existe la última milla. Habrá que estar muy al pendiente en estos días para identificar cuál va a ser el uso de esta infraestructura nueva que adquirió la Administración Pública para estar en posibilidad de emitir una milla. ¿Ustedes consideran, así específicamente, que esta adquisición era necesaria o creen que era innecesaria esta adquisición que ha anunciado el Gobierno mexicano? Pues vemos algunos estados en donde nosotros hemos alcanzado una distribución del consumo diario promedio, Marco, de arriba del 70% de los estándares que han tenido y el combustible está en la terminal de almacenamiento y reparto y hay un reto importante en la distribución de última milla. Yo creo que también hoy en día la Administración Pública Federal ha reflexionado el cómo robustecer quizás también esa eslabón dentro de la logística y parte de esta infraestructura vaya a ser utilizada para ello. La verdad es que estoy hablando de un supuesto, no estoy hablando de algo con certeza, lo único que conozco, insisto, es lo que hemos escuchado también en medios y que tenemos conocimiento de que en próximos días se dará a conocer. Les preguntaría, y ya les había hecho la pregunta previamente respecto de esta adquisición que anuncia el Gobierno mexicano, ¿ustedes creen que haya sido la mejor decisión? ¿Sí se requiere? ¿Ustedes están aportando una solución parcial que siempre fueron muy honestos y dijeron que no iban a cubrir la totalidad de los requerimientos de la distribución, pero iba a ser un paliativo y de pronto viene el anuncio de esta adquisición? ¿Es una adquisición correcta, adecuada desde su punto de vista? ¿Y si las unidades se pueden comprar así tan fácilmente en Estados Unidos? No sé si se necesiten especificaciones muy ad hoc para el territorio nacional. Muy bien, aquí lo que sucede es que nosotros siempre fuimos honestos en mencionar hasta dónde podemos llegar el porcentaje de autos que tenemos. Lo ideal, algo que estamos esperando, que ya se vuelve incógnita, ¿en qué porcentaje y cuándo se van a volver a utilizar los ductos? Lo que sí debemos ser muy honestos, y lo hemos sido con el Gobierno también, es que si estas 500 pipas son también parte para atacar la contingencia, pues creo que sí están fuera de tiempo. Porque finalmente los tractocamiones se pueden conseguir, hay cuatro armadoras muy interesantes en México que pueden producirlos, de las cuales nada más tres tienen planta en México, una está en Santiago Tenguistengo, otra en Mexicali, y la otra está en Nuevo León, en Escobedo, o en Apodaca, no recuerdo bien. Ellos sí lo pueden surtir. La situación viene con los autotanques. Los autotanques, todos los que se producen y se consumen en México, están hechos en Torreón, en Oaxaca, en Ciudad de México, y también en el Estado de México, están los principales proveedores. Y estos vienen con especificaciones para las carreteras, para los usos que se dan en México concretamente. Entonces, traer autotanques de los Estados Unidos, me llegaron a hablar que de hasta usados, esto no lo puedo corroborar, porque de algún modo todo es especulativo, pero usados posiblemente sí exista en existencia, pero van a ser bajo las especificaciones de carreteras de los Estados Unidos y de los tonelajes que se utilizan allá. ¿Qué es lo que me llamó la atención? Ir a Estados Unidos a comprar autotanques o lo que fuera exactamente lo que compraron, que nos dijeron que sí fueran autotanques. En efecto, te vendrían con especificaciones de Estados Unidos, que es lo que me llama la atención, cuando aquí las armadoras ya lo hacen con especificaciones de México. Bueno, si lo hacen, si los dan de stock, sí tendrían que ser con especificaciones. Ah, pero pues, bajo pedido especial. Si es bajo pedido, pueden hacerlo como lo pide el cliente, nada más que ahí sí entramos en otro tema, en los periodos de elaboración y de entrega de los mismos. ¿Era, Enrique, un problema de más autotanques, más pipas, o era un problema de logística, de acortar los tiempos para eficientar con los que ya había, con las pipas que ya había, poder eficientar mucho el tiempo? Definitivamente es de tiempos de carga y descarga. Si hablamos de que cuatro horas es el tiempo óptimo, y hoy estamos, pese a que hubo una mejora entre ocho y dieciocho horas, definitivamente es ese. Hay que también... Hay que interrumpir, porque es el no haber logrado las cuatro horas que ustedes decían factible, eso es porque quien descarga y carga es a la gente del sindicato de Pemex, o sea, no tiene nada que ver con ustedes. Ahí el cuello de botella está dentro de Pemex. Es correcto, dentro de las áreas de distribución y las de almacenaje. Y hay algunos otros casos también que, vamos, el de seguridad, estamos pidiendo ahora con mayor frecuencia los convoys que nos van custodiando los camiones. Me gustaría cederle la palabra al licenciado Jofre para que me... Sí, señor Jofre. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Jofre. Muchas gracias, señor Jofre. Presente, comité de hidrocarburos. Presente. Con que no hables de ti en tercera persona, lo que Uriel quiere decirle. Entonces, si me doy un tiro. Bueno, en el tema de seguridad, después de reflexionar en conjunto con las autoridades, llegamos a la conclusión de que las 24 horas eran todavía un reto muy difícil de lograr. El permitir que las unidades en lo individual o en lo colectivo pudieran transitar sin limitación alguna, todavía estamos distantes. Y en consecuencia, lo que ya concluimos es que vamos a incrementar el número de convoys. Y esto va a ser... ¿Pero de cuántos? ¿De 20? ¿De 20 que de repente vas a la carretera 20 doble remolques? Más o menos, ¿el convoys o de cuántos? No necesariamente. Más bien, vamos a incrementar el horario. ¿Se acuerdan? ¿La frecuencia? Exactamente. Hoy en día va a haber terminales de almacenamiento y reparto que van a salir cada dos horas. Sí o sí. Ya sí quedaron los itinerarios con el número de unidades que estén cargadas en ese momento. Antes existía la filosofía del por qué salir con dos unidades si había que esperar todavía ocho para que se armara un convoy. Sí, nada más que esas dos unidades ahorita van a satisfacer la necesidad de cuando menos cuatro estaciones de servicio. Esa es la filosofía y la mentalidad con la que estamos viendo las cosas. ¿Esos dos, los convoyes que salen, salen protegidos? Exactamente. A ver, ustedes hacían un cálculo inicial que podía llevarlos, me parece que era del 30 al 50 por ciento, siempre y cuando se derribaran las trabas burocráticas, se cumpliera con los horarios y las frecuencias, pero no ha sido así. Lo que nos dejan ver ustedes es que hay todavía una carga burocrática que les ha impedido dar el resultado inicialmente esperado. ¿Hasta cuánto han logrado llegar si no ha sido al 50, del 30 al 50? Sí, arrancaría un poco que nuestra estrategia también se ha complementado con otras acciones. Primero, los ductos han trabajado de manera continua o intermitente en algunos días. Segundo, hemos hecho conexiones con el tren. Tercero, hemos comenzado trasbases de buquetanques a los autotanques, es decir, ya no hemos dependido de una infraestructura de terminal de almacenamiento y reparto en algún puerto y puntualmente eso fue en Tuxpan. Y además, eso nos permitió quizás ya no hablar de una concentración a nivel nacional, Marco, sino hablar de indicadores por estado. puntualmente, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Guanajuato y en todos hemos estado arriba del 50% de la demanda diaria que la estadística nos mostraba para dichas entidades federativas. Hemos estado incluso hasta al 79%. Sin embargo, el desfase que ya existía en los otros días, pues ese 79% todavía se encuentra sin poder cubrir la totalidad de la demanda. Uriel, pero entendiendo que hay problemas de logística que todavía es muy tardado la carga y descarga y esto les lleva a problemas, pero ustedes entran con toda su flota, ¿no? Con los que eran 3,500. Así es. Están entrando ya con los 3,500 dobles remolques y con eso están yendo. Exactamente. Y hablando en números globales, porque también es importante responder a esa pregunta, nosotros andamos arriba del 40% ya a nivel nacional. Porque hay que recordar que estamos distribuyendo diésel, gasolinas, combustóleo y turbosina. Es un tema indispensable el no detener. Sin accidentes, con accidentes, porque siempre ustedes son como los malditos dobles remolques, ¿no? Siempre los malos de la película para muchos. Y ahora son los benditos. Esa parte se escucha mejor. Son los buenos de la película, pero eran los malos, malos, malos. Han tenido accidentes, que yo sepa, ¿no? Ningún accidente de derrame de combustible. Hasta el momento, no, y la verdad es que también nos hemos encontrado en un proceso de adaptación a dos normas oficiales mexicanas, la NOM 012 y la NOM 087. Esto también nos ha sometido a un conjunto de disciplinas en donde estamos evolucionando, porque nuestro objetivo es que la modalidad del doble remolque sea la más segura de todas las que están dadas de alta en el padrón dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Claro, pero a ver, mencionabas, Uriel, un tema que es bien relevante porque tiene que ver con la capacidad que ustedes tienen para solventar parte del problema. Decías que han estado operando en paralelo a el restablecimiento de algunos ductos y esto, obviamente, ha aminorado también el volumen que ustedes distribuyen y transportan. ¿Esto qué implicaciones tiene dentro de todo el plan que presentaron originalmente y que, obviamente, representa un alivio en cuanto a logística? Pero ustedes, ¿cómo lo están viendo en cuanto al impacto directo respecto de la potencial ayuda que ustedes ofrecieron? Pues la verdad es que nosotros lo vemos como un beneficio para la sociedad. Hoy en día, lo que nos explicaba el director general de Pemex es que las picaduras que han hecho en algunos ductos, en algunas ocasiones no es necesario detener el ducto para poder solucionar el problema. Simplemente, disminuyen la intensidad en la que está operando para poderlo corregir y eso al final del día se traduce en una mejor distribución de los combustibles. Disminuye también los esfuerzos que tendríamos que concentrar en alguna parte de la República para podernos ir a los estados donde se encuentran las crisis. Decía mi presidente que sin duda pudiéramos... ¿López Obrador o el que está aquí? ¿Su presidente Enrique? Decía mi presidente de Cámara y le mando a saludar al presidente López Obrador porque también nos han dado un puntual seguimiento a las actividades que hemos estado llevando a cabo. Hoy en Nuevo León está con problemas. Hoy en Nuevo León y Monterrey. Hoy en Monterrey y Guadalajara. Pero Nuevo León es Monterrey, si no... Bueno, Monterrey. Nuevo León y concretamente la zona metropolitana de Monterrey. Monterrey, Nuevo León, exacto. Y Guadalajara también, Jalisco. Lo que quiso decir. Y Guanajuato, Guanajuato. He de destacar que de la información que tenemos por parte de Pemex, el problema en Monterrey está en la gasolina premium. Pues la disponibilidad del producto en la terminal de almacenamiento y reparto no hay problema en magna y en diésel. Es ahí donde se focaliza y también con un problema de compras y también con un tema de compras de pánico que se deshace. Creo que hay una parte bien relevante en este tema de las unidades de transporte que se ha anunciado por parte del gobierno que se están adquiriendo en Estados Unidos como un compromiso al menos yo sí lo he escuchado de parte del presidente de la República de garantizar que si hubiera algún otro acto de sabotaje o de robo de combustible en este gasoducto que va de Tuxpan a Azcapotzalco con estas unidades se garantice que el abasto no se interrumpa ¿ustedes consideran que eso será factible? Consideramos que muy bien el presidente cuando las vean complicadas pues se las pasa a ti como debe ser ¿no? Ya me entendiste De lo que hemos observado y reiterando las modalidades de vehículos que adquirieron y que hemos escuchado en los medios en su gran mayoría son modalidades sencillas no son el doble remolque que nosotros hemos observado y esto facilita también la distribución para la última milla al interior de las áreas metropolitanas consideramos que eso agregaría una solución para para el problema que se pudiera presentar no sólo para la Ciudad de México sino también para cualquier otra de las entidades federativas En referencia al volumen que pudieran transportar pues también yo creo que se van a encontrar al reto al que nosotros hemos estado viviendo en los últimos años y que hemos buscado construir una solución de cómo eficientar la logística en los tiempos de carga y descarga y en el cómo poder transitar las 24 horas del día y en función de que pudieran también lograr esas eficiencias va a venir también en consecuencia el resultado que beneficie ante ese posible sabotaje Bueno, comentaban al principio ya para también en este último segmento irnos con la idea de la diferencia de un operador a un chofer decían bueno que se presente con la licencia que tenga buena recomendación y aquí le damos un pequeño curso y sale adelante en el caso de los nuevos choferes pero cuéntanos un operador qué tanto hace cuál es la diferencia realmente porque los vamos a ver mucho en carreteras van a llevar doble remolque es un tema de seguridad clave Bueno, un operador debe ser la persona que no únicamente se dedica a conducir el camión internamente hacia la empresa sea quien tenga los cuidados y la mejor operación del mismo un buen operador te puede dar un rendimiento de consumo de combustible mucho mejor que un chofer eso es a través de la capacitación la documentación que hoy requieren en todas las modalidades de transporte hoy un camión debe llevar una verificación físico-mecánica debe llevar una póliza de seguro debe llevar una verificación de humos debe llevar de algún modo también certificaciones de sus documentos expedidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe llevar comprobantes de traslado de los clientes y dependiendo la modalidad yo quiero mencionarles que quiero hacer un comparativo hoy hablamos muy concretamente de operadores y estamos hablando de la optimización de nuestros equipos comparo con el sector automotriz que es uno de los sectores que más se ha desarrollado las empresas que dan servicio a la proveeduría del sector automotriz requieren un alto nivel de preparación de los operadores porque están en función en sentido contrario a lo que estamos viviendo hoy en Pemex Logística los tiempos son muy importantes las piezas los componentes que llevamos con los tiempos que debemos entregar es parte de una línea de ensamblaje entonces los operadores deben estar conscientes de lo que operan deben estar conscientes de mandar registros de paso a paso como van llevando sus mercancías deben también tener una precaución adecuada de que llevan activos que es el servicio de un cliente que deposita la confianza del producto que llevamos un activo que es una responsabilidad en manos de un imprudente de una persona que no sepa manejar la ira por ejemplo pues es muy peligroso que tenga un camión de esta característica veo dos cosas una hay mujeres también lo cual me da gusto por un lado pero una mujer tiene la fuerza como para manejar lo pregunto sin ningún yo soy totalmente feminista no quiero sonar a nada discriminatorio hay mujeres operadoras de doble remolque es fácil que una mujer tenga la fuerza para manubrar un doble remolque esa es una y la otra no hay que preocuparse tanto de la seguridad van a estar operadas por la Secretaría de la Defensa van a estar me imagino quien va a operar todo esto no va a ser el nuevo centro de distribución cuando se cree si es que se crea sino la Secretaría de la Defensa van a ser pipas compradas por el ejército pero van a tener que requerir una capacitación para llegar a ello las mujeres sí pueden les voy a decir algo que está sucediendo ante la falta de conductores que es un fenómeno mundial se piensa en la autonomía de los vehículos la autonomía de los vehículos no va a ser que se conduzcan solos no nos tocará verlo hoy existen camiones automáticos que es muy fácil para manejar de las mujeres antes el equipo opcional de dirección hidráulica aire acondicionado ya no es obligatorio las remisiones más sencillas la operación del vehículo menos compleja hoy algunos modelos ya traen radares anti impacto tienen la posibilidad visual de maniobra mayor que la que tenían antes entonces esto ha permitido que no solo mujeres sino hombres que no tenían la capacidad de posiblemente desarrollar una buena aptitud para manejar el camión hoy si lo tienen hay mujeres muy exitosas y quiero decirles que en los centros de capacitación que conozco han surgido mujeres egresadas obviamente no van directamente a doble remolque pero si existen algunas que lo manejan que son las menos esta capacidad de 500 y al final 700 700 unidades que anunció el gobierno mexicano ¿cómo va a impactar en el mercado? porque este es un mercado que venía estando dividido en su actividad una parte del sindicato me parece que alrededor de mil unidades y por otra parte ustedes como Canacar con el 30% que se amplió con este plan que ustedes presentaron ¿cómo impacta el mercado? ¿el gobierno mexicano debe de participar en esta actividad? consideramos que la competencia siempre va a ser bienvenida de donde provenga eso va a incentivar a que todos tengamos una mejora en los procesos y procedimientos de nuestra vida cotidiana y el impacto lo vamos a conocer en el momento en el que también tengamos presente cuál va a ser el desempeño de dicho parque vehicular Marco porque como mencionaba anteriormente no tenemos hasta el momento presente si ese parque vehicular va a entrar únicamente en emergencias va a estar de manera permanente va a estar en traspasos de terminal de almacenamiento y reparto a otra va a estar una parte en última milla y otra en traspasos como lo acabo de mencionar lo que tengo presente es que la competencia siempre es bienvenida y que si en algo nosotros podremos en lugar de comprar no valdría más un arrendamiento temporal la verdad es que depende también de la política pública que se tenga presente a mediano plazo yo estoy convencido de que la autoridad la fuerza del estado va a tener las herramientas suficientes para poder rehabilitar y operar de una manera eficiente la infraestructura de los ductos les han comentado en tiempo cuánto va a durar este proceso donde ustedes los autotanques bueno más bien los dobles remolques van a estar distribuyendo la gasolina o el combustible nosotros siempre tuvimos la conciencia muy clara de que es probable que regresemos a mover al 30% porque es el espíritu que tenemos como tal y esto sería conforme se vayan estableciendo otras modalidades o sea que los ductos ya funcionen ya otra vez regresan al 30% el real sería que terminar el huachicol y en la medida en que termine ese huachicol y puedas abrir los ductos y no lo perfore y no se muera nadie pues entonces si reducir eso sería lo ideal los ductos no llegan a todo el país ustedes son indispensables es correcto es correcto es definitivo porque vamos a pensar en el sureste de México hacia el sureste de México no existen ductos existe un puente marítimo del Golfo de México a la península de Yucatán a través de Puerto Progreso pero de todos modos a Cancún a Campecha a Mérida hay que distribuirlo a través de autotanques entonces siempre va a haber una área de oportunidad para nosotros y esta distribución es del 30% todo normal si todo estuviera normal si los ductos estuvieran funcionando es el 30% hoy en día están en el 50% o en el 60% distribuyendo combustible no a nivel nacional no hemos llegado al 50% objetivo no hemos llegado y superado el 50% en los estados donde se ha presentado la mayor contingencia a nivel nacional no a nivel nacional no a nivel nacional estamos cerca del 40% cuando andábamos entre el 30% y el 35% la verdad es que hemos hecho un gran esfuerzo y también todos los involucrados aquí han trabajado para que así sea pero también el autotanque es una herramienta de infraestructura que atiende un plan B un plan C un plan D un plan E ¿por qué? porque hay ocasiones en que las refinerías dejan de producir y entonces hay que llevar de un lugar diferente la distribución de los hidrocarburos hay ocasiones en que los males tiempos no permiten atracar buques en los puertos donde tradicionalmente ocurre entonces hay que llevarlo de otro lado la razón por la que en este país nunca se había registrado un problema de desabasto de gasolina ni en los temblores ni con los problemas de Salina Cruz ni con todos los huracanes habidos y por haber que hemos tenido en México nunca escaseó la gasolina fue por una sola palabra logística es correcto 她 no me no ni ni no ni a las tardes después de la escuela a las tardes después